Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y el día de hoy les estoy trayendo el penúltimo video de la miniserie de videos que tengo en la grande serie de videos que se llama Aprende Conmigo. ¿Qué digo que miniserie? Porque este video es el último video donde yo les voy a hablar sobre los colores de sombras que les quedan o resaltan cierto color de ojos. El próximo video va a ser el video de maquillaje, que es este maquillaje que llevo puesto en este video, ¿verdad? Este que me hice para este video y para el próximo video, pero como siempre me puse lentes para que no lo vean con mucho detalle. Pero bueno, este video y el siguiente video van a ser dedicados o son dedicados a los ojos cafés. Cuando yo digo los ojos cafés, yo me refiero a cualquier tonalidad de café, o sea, desde la más clara hasta la más oscura, o sea, la más oscura. Cuando yo digo los ojos negros, me refiero precisamente a los ojos cafés muy muy oscuros que a cierta distancia se ven negros y los ojos miel, etc. O sea, cualquier tonalidad de café, desde la más clara hasta la más oscura. Los videos anteriores de esta miniserie, yo los tengo, o bueno, yo los hice para los ojos grises y azules este es el primer video y segundo video como un ejemplo de maquillaje porque mis ojos son grises entonces se me hizo más lógico que sea, este, o bueno, que fuera el primer, o los primeros videos para este color de ojos. Luego sigue, siguen los videos para los ojos verdes, es decir, las sombras para los ojos verdes y un ejemplo de maquillaje para las personas que tienen los ojos verdes y este bueno, como digo, es para los ojos cafés, así que si les gustaría escuchar qué colores de sombras les quedan y qué colores de sombras resaltan sus hermosos ojos cafés mi hija también los tiene cafés, obvio, quédense aquí conmigo. Y bueno, creo que he tratado de decírselo en cualquier video de este tipo, de esta serie que el maquillaje se trata, o en el maquillaje se trata descubrir, se trata jugar con los colores, etcétera descubrir qué es lo que nos gusta y este, la mejor combinación, bueno, en mi opinión es que las cosas que nos gustan coincidan con las cosas que se nos ven bien, digamos así, ¿no? Entonces, este, pero bueno, como digo, atrévanse también, pues siempre a arriesgarse aunque sea los fines de semana, ¿no? Pónganse, no sé, a experimentar. Entonces, también siempre digo que hay dos diferentes grupos en cuanto a los colores de sombras. Un grupo es, o son colores de sombras que nos quedan a cierto color de ojos, en este caso vamos a hablar sobre los ojos cafés. Y otro grupo, normalmente es pequeño el grupo, este, son los colores que resaltan nuestro color de ojos y algunos colores pueden coincidir porque siempre, normalmente, hay colores, este, más colores los que nos quedan que los que resaltan nuestro color de ojos. Y bueno, entonces, aquí en la computadora, para que no se me olvide, tengo la información la que quiero compartir con ustedes. Entonces, ¿qué colores de sombras les quedan a los ojos cafés? Cualquier tonalidad o intensidad, digamos, del color café. Es color azul oscuro, color berenjena, morado azulado o morado frío. No sé si se acuerdan que en el video que, este, donde les hablé sobre las sombras para los ojos verdes, ahí mencioné también el color morado, pero les dije que cuando se trata de los ojos verdes les queda mejor, digamos, este, el color morado cálido, color morado con su tono rojo. En este caso es al revés, es color morado frío, color morado azulado. En sí, el color morado es bastante universal. Se les ve muy bien, este, combinado con cualquier, o sea, bueno, en cualquier, o con cualquier color de ojos. También a los ojos cafés les queda muy bien el color bronce y turquesa. Y el pequeño grupo, tenemos un pequeño grupo de colores que van a resaltar su color de ojos, que es el color azul rey. Bueno, volvemos de nuevo al color azul, que me encanta. También color morado, como pueden ver, y también el color dorado. De hecho, este maquillaje que traigo el día de hoy es con dos colores que acabo de mencionarles y yo espero que les guste. Y bueno, si ustedes son ese tipo de personas o las personas que no se atreven de, este, jugar con los colores o no les gusta simplemente hacerse maquillajes con colores azules, verdes, yo que sé, turquesa en este caso, puede ser morado. Obvio, pueden siempre optar por los colores más seguros, más universales, más tranquilos, que lo son el color café, negro y gris, y son tal vez más aptos para día a día. Pero, bueno, a lo mismo, atrévense, aunque sea los fines de semana, a jugar con los colores y descubrir qué cosas les gustan y les quedan. Yo espero que este video, obvio, les ayude un poquito en cuanto a eso de les queda y les resalta sus ojitos. Y pues nada, hasta aquí este videíto. Siempre trato de que sean lo más cortos posibles. Si sus ojos son verdes o grises y azules, por favor, pasen a ver los videos, los primeros videos, bueno, el primer y segundo video y también a los videos de maquillaje dedicados a este color de ojos. A mí me gustaría saber a quiénes de ustedes tienen los ojos de color café. Por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Adiós, yo creo que aquí en este canal la mayoría de ustedes los tienen de este color. Obvio, obvio, los tienen de otros colores también. Y nada, entonces quédense al pendientes que el próximo video va a ser este tutorial de maquillaje. Bueno, este maquillaje, cómo hacérselo, que yo espero que les guste, que se va a ver espectacular con sus ojos cafés. Gracias por su tiempo, les mando muchos besos y abrazos. Se me ha cuidado mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.